Ya no soy feliz Ya no eres feliz Nuestro amor se fue Por el cañón del sumidero Ya nuestras miradas Dejaron la complicidad La luz, la miel, la luz, la piel Hoy se volvieron sombra y hiel ¿A dónde fue el amor? El amor que nos tuvimos Los dos no lo cuidamos como a un niño Y lo dejamos solo en el camino ¿A dónde fue el amor? El amor que nos tuvimos Los dos no lo cuidamos como a un niño Y lo dejamos solo en el camino Ya no hay palabras dulces En las mañanas Y ya no despierto Entre tus brazos como antes Hoy son tus escritos Y los diarios tus amantes Y aún estando aquí Yo estando aquí Para mí ya ni un instante ¿A dónde fue el amor? ¿A dónde fue el amor? ¿A dónde fue el amor? Ese amor que nos tuvimos Los dos no lo cuidamos como a un niño Y lo dejamos solo en el camino Y lo dejamos solo en el camino Creyendo seguiría nuestro destino ¿A dónde fue el amor? Ay, ay, ay ¿A dónde fue el amor? ¡Sobes al déclar! ¡Sobes al déclar! ¡Gracias por ver el amor! Gracias por ver el video.